Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video de apertura de cajas y en el día de hoy ha llegado el momento definitivo Vamos a intentar conseguir el AVP Gugnir Factory New, para ello vamos a poner el AVP Fiel Tested que conseguimos hace un par de semanitas Intentando lograr el arma que tanto deseo Os recuerdo que con el código BLACK recibiréis un 10% de bono de depósito Además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins Recordar, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal Y vamos al lío chicos y chicas, joder, por fin ha llegado el día Como sabéis he intentado esperar, esperar, esperar a que estuviera este arma en el intercambiador de skins No ha sido posible, así que me he visto obligado entre comillas Porque podría esperar más, pero es que soy impaciente chavales Me he visto, como digo, entre comillas he obligado a hacer el upgrade Para ello voy a poner el AVP Gugnir y algunas skins que vaya consiguiendo en el video del día de hoy No me gustaría poner estos cuchillos porque quiero sortearlos, ¿vale? Si sale bien, el upgrade haré un gran sorteo Así que nada, vamos al lío Tenemos 2.800 dólares Y las skins que pondré junto a la Gugnir las vamos a sacar de abrir las cajas más caras de toda la página ¿Con qué empezamos? Vamos a empezar con esta de 90 dólares Spiderman, espero que me dé suerte Fijaros todo lo que podríamos conseguir y todas las skins que tiene esta caja Así que qué sé yo, vamos a abrir 2, 3 cajas mientras hablamos de la vida Lo dicho chavales, ha sido totalmente imposible conseguir la VP Factory New De hecho, quería hacer el upgrade Sabéis que estas cosas me gustan Por cierto, en el video del día de hoy hay un video de contratos Uy, crea que me va a tocar el carambit Crea que me va a tocar el carambit En fin, lo que iba diciendo En el video de la tarde tenéis un video de contratos de la nueva caja que vais a alucinar Ese ya lo he grabado Y estoy contento, la verdad, estoy contento Y son contratos muy caros de armas de más de 1.000 euros Es que las nuevas armas, flipate, no son nada baratas Ok, vamos con... ¿Eh? Joder, tío, pero ¿por qué últimamente me acojono? Pienso que me va a tocar el mariposa Tiger Tú nos toca la M4A4 así No está mal, no está mal Por cierto, tuve que vender la M4 Ice of Horus Ojito, esa fue el Injector que bien viene Si está en buen estado, esto es... Bueno, 235 pavos ¡Let's go! Como iba diciendo Tuve que vender la M4A4 Ice of Horus Que la saqué hace un mes o dos Para seguir abriendo cajas ¡No bajan de 10 euros! Es una barbaridad Por cierto, Thunderer Venga, te voy a abrir una vez 450 pavos de caja Te puede tocar esto Es una caja que nos ha dado mucha alegría en batallas En aperturas no tanto Así que vamos al lío, por favor Una alegría ¡Buah! Qué mala pinta tienen esos guantes, ¿no? Bueno, pensaba que iba a ser mucho peor Pero os lo juro Pensaba que iban a ser de 100 y algo 200 No me quejo para nada Ok Bueno, está la caja esta a 215 dólares Estoy abriendo así cajas De mucho valor Como si fueran cualquier cosa Pero es que, claro Viviendo el upgrade de después Ahora esto me lo tomo con filosofía, ¿no? Luego ya Voy a tener los huevos de corbata Que, por cierto Os lo adelanto El upgrade va a ser a la derecha Porque siempre está la puta esquinita esa Que me ha jodido tantas veces Que voy a hacer el upgrade 100% a la derecha Ya os lo adelanto, ¿vale? Destacan unos guantes Que no son los mejores de la historia Ok Bueno, de esta colección Como sabéis No soy muy fan Pero veo muchas veces A PokerStacks Abrir Esta es la de Anders Así que vamos a darle una oportunidad Joder Sí que hay cosas Venga, va Un cuchillardo Para sortear Para mi gente Para mis seguidores Va ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo va esto? ¿Qué? ¡Let's go! ¿Qué cojones? ¿What? Así que va a abrir ¡Coño! Oye, esta caja No la abría tanto Y cuidado, ¿eh? ¡Wow! Joder Ok, vale, vale Yendo Momento guay Zona de confort Bueno, hasta que va a tocar La cántica de fuego de los cojones Ahora sí Profit en esta caja Aplausos, aplausos Muy buena caja Anders Me ha gustado, me ha gustado Bueno, esto lo vendo Ok, nos quedan 1.350 dólares ¿Qué podemos hacer? Ir a las cachondas A estas, ¿no? Eso se ha podido sacar de contesto A nivel estratosférico Bueno, voy a hacer Una apertura de la mía ¿Qué cojones? Venga, va A ver si me da suerte Como sabéis Es una caja de cara o cruz La nueva caja Nel Tito Black Venga, 50% chicos y chicas Si no salen 3 skins Hemos campeonado Y... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joder! ¿Cómo vamos hoy? Yo, por favor Espero que Ahora no me esté tocando de todo Para luego palmar Lo que serían 8.000 dólares Aunque hemos ganado aquí dinero Por lo tanto Nos vamos felices Vamos ahora Como digo A estas cajas Voy a abrir la de 118 180 Bueno, no sé si me da ¿Cuánto tengo? Tenemos chicos y chicas A 1.089 dólares Solo ¡Wow! Pensaba que tenía más Pues solo podemos abrir estas 3 Ok ¡Vamos con la Vice! En este caso son 236 dólares Como veis Esta laguna ir aquí No en estado de Factory New Por supuesto Venga, Vice Dame una alegría Los guantes Vice Me encantarían Va a ser los Jade Que son baratos La verdad Ciento y algo, ¿no? 111 Nos quedan 852 dólares Chicos y chicas Pero pase lo que pase Solo voy a abrir Dos cajas Que son la Bloodshot Y la Lore Venga, va ¡Wow! Esa caja Es la que mejor Me ha ido de las caras Con mucha diferencia La Bloodshot Es la que mejor La que más alegría Nos ha dado Y ahí lo tenemos Con ese Bowie Pad De 480 dólares Muy bien Joder Yo creo que hemos ganado Dinero ya Pase lo que pase ¿No? Bueno Son de la Gre Claro Vale, aquí me quedan 400 dólares Y tengo más de 500 Voy a abrir esta de aquí Voy a abrir la Aron ¿Vale? Que son 118 Esa también Alguna alegría Me ha dado En batallas de cajas Así que Es que lo dicho No sé que preferís Vosotros, chavales Preferís Apertura de cajas O batallas Decídmelo en los comentarios ¿Vale? Que a lo mejor Hay veces Que me encierro En las batallas Y queréis ver Otro tipo de cosas Bueno Caja Lore Que de hecho Me lo dice mucho El editor Me dice Pero haz otra cosa Colgado Pero es que a mí Las batallas me pirran Tío Esto es todo Lo que nos puede tocar Una Kijabara Factory New Me encantaría 400 dólares Chicos y chicas De caja Y ya trago saliva Porque Nah, esto va a ser barato Tienen que estar En muy buen estado Y normalmente No lo están 400 ¡Eh! 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 Hemos ganado ¿No? ¡Si valía 300 pavos! ¡Bien! Coño Pensaba que me iba a tocar Es que de hecho Fijaros Te podía tocar Míralo Te podía tocar Con mucha probabilidad Con un 22% De 180 pavos También De 287 Nos ha tocado La segunda mejor Guay, guay, guay Pues chicos Pues chicos Ha llegado Ha llegado Ha llegado La hora De poner Esto aquí Y bueno Vamos a poner Las skins Que no nos interesen ¿No? Que son estos guantes Esto está aquí Fijaros Que poco aumenta Pongo un guante De 90 pavos Y solo Sube 0,70 ¿Qué Concrete es este? ¿Qué cojones? Ok Venga va Sube un poquito más 70% Voy a tener que poner Uno de los cuchillos Que he conseguido Hoy no me jodas Es que me haría Hacer un sorteo De estos Tres ¿No? Si pongo este 77% Hostia Voy a hacer la de vegetita Creo que voy a hacer la de vegetita Chicos y chicas Como por no poner esto Esto sería el 80% Como por no poner este guante No consigue el upgrade 10.000 dólares de upgrade Por 11.000 pavos Sé que no es el upgrade Más inteligente de la historia Porque son mil y pocos dólares Pero no hay otra manera De conseguir ahora mismo El AVP Gugner Factory New Veremos después Si la puedo retirar O si habrá que esperar Si es que la consigo No quiero mofarla Así que chicos y chicas Como siempre Gracias por estar un día más En mil locuras ¡Vamos al lío! No me jodas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo conseguimos! ¡Vuelve a casa! El AVP Gugner Factory New Joder Qué miedo he pasado De hecho Ahora que lo pienso Se hubiera dado Igual se hubiera sido Izquierda o derecha Tío El destino ¡El destino! Querido Que consigamos este arma El caso es Si no está en el intercambiador De skin Podremos sacarla Yo creo que no Y habrá que esperar Pero ya os lo adelanto Va a ser el sorteo Que va a ser el sorteo Chicos y chicas Para la gente Que deposite 27 dólares Entrará En un sorteo De más de 1400 Formado por el Bayonetta Lore Perdonar El Bowie Fade Y por último Ese Usus Marvel Fade También os recuerdo Que hay dos sorteos más Para depositantes De 50 y 100 dólares En la descripción Y con eso Me despido Por el vídeo Del día de hoy Os recuerdo Que luego viene Vídeo de contratos Si os ha gustado Rébete al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos luego Con más Un saludo Y hasta la próxima Chao Chao